Hola, ¿qué tal? Yo soy ESA, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a averiguar cuántos swatches o cuántos usos tiene mi labial preferido en barra de Mary Kay. Este es el Gel Semi Shine Lipstick y a mí me gusta mucho porque es una fórmula muy cremosa y tiene muy buena pigmentación. En mi experiencia con esta barra de labios de Mary Kay, los colores claros necesitan unos dos swatches y con eso cubren completamente la boca, pero los colores oscuros necesitan de tres a cuatro swatches para cubrir por completo y dejar unos labios como súper pigmentados y pintados así a la perfección. Así que tomen eso en cuenta por favor al ver este video. Recuerden que hay un margen de error humano. Voy a utilizar una hoja de papel sobre la cual voy a empezar a crear líneas que van a simular estos swatches y al final vamos a contarlos y vamos a poder hacer una división personal dependiendo de cuántos swatches utilizamos para pintarnos la boca y de esa forma vamos a saber cuántas aplicaciones tiene esta barra de labios. Fue un poco difícil hacer los swatches como uniformes. Siento que al principio como está biselado la punta del labial, como que me quedaban con más presión y menos presión algunas de ellas. Entonces hay que tomar esto en cuenta obviamente. Algunas líneas me quedaron un poquito más largas, otras más cortitas, pero creo que se compensan entre ellas porque al final de cuentas la aplicación sobre los labios nunca es realmente uniforme. Debo confesar que me sentí un poco triste de haber gastado o desperdiciado el labial de esta forma porque la verdad el color no me gustaba muchísimo en la barra, pero ya que lo apliqué sobre el papel se ve súper lindo. Algo que me pasó al llegar a la cuarta hoja es que creo que estaba ejerciendo muchísima presión y se me cabró la barra de labios, entonces hice un movimiento retráctil para volver a insertar lo que restaba de barra al empaque. Ya después de llegar a la quinta hoja fue súper difícil obtener un swatch uniforme porque ya estaba llegando al borde del soporte de la barra usable. Entonces con ayuda como de una espátula de metal pequeñísima logré sacar el producto que quedaba adentro y para mi sorpresa era muchísimo. Yo creo que esto nos hubiera a lo mejor generado una media hoja jamás, no lo sé, pero bueno para que lo sepan y si acaso llegan al fondo de este producto en casa pues utilicen a lo mejor una brocha o un pincel para los labios como para darle un uso completo y no lo descarten en cuanto el producto que está fuera del aplicador se gaste. Al final obtuve 211 swatches que si lo dividimos por una media de 3 swatches por aplicación en la boca obtendríamos alrededor de 70 usos que me parece como algo muy bueno para una barra de labios tan económica y por otro lado pues hay que considerar que está muy fuera de este número todo lo que logramos sacar con la espátula así que tómanlo a consideración. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de maquillaje destruido. No se pierdan los demás porque destruimos muchas más cosas que también pueden interesarles. ¡Chao!